El gobernador del estado, José Rosa Záiz Puro Torres, supervisó la remodelación de la unidad de terapia intensiva pediátrica de la Torre Materno Infantil del Hospital General de Durango, entregó equipo médico de última generación y bonos por jubilación. Hay un apoyo adicional de 200 mil pesos y este programa será continuo. En gira de trabajo por la región lagunera, arrancó, entregó y supervisó obras de infraestructura cartera, seguridad y agua potable por cerca de 132 millones de pesos. Me da mucho gusto estar en esta tarde aquí para ser testigos del esfuerzo que hemos hecho para poder hacer obras y acciones que realmente nos lleven a mejorar nuestra calidad de vida. Se fortalece el cuidado del medio ambiente con la entrega de vehículos de recolección de residuos sólidos y electrónicos, así como para transporte del personal del vivero en el poblado Pragedis Guerrero. Paseo del Viejo Oeste será uno de los principales parques temáticos del norte de México, con la primera etapa de su remodelación donde se invertirán 25 millones de pesos. Se rescatará Centro Histórico de Nombre de Dios y de la Constancia, con una inversión de 17 millones de pesos. Hay el compromiso de este gobierno de que año con año le invirtamos más a Nombre de Dios para fortalecer esa vocación turística. Aumento salarial, mejoramiento de vivienda y profesionalización para policías, anunció el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres en la celebración del Día del Policía Estatal. Hagamos de Durango el mejor lugar.